El fin de semana, Luisa Fernanda W. se fue de fiesta con su mamá y su hermana. Subió historias a su Instagram bailando, las cuales fueron motivos de críticas por lo que Luisa respondió. Oigan, yo no bailo como porque sepa bailar, aunque me encanta como bailo. Pero yo bailo como siento la música, como se me da la gana. Mi hermana anda con una bolsa en el bolso. No, con la sombrilla. La sombrilla, con la sombrilla. Anoche Luisa Fernanda contó a través de sus historias de Instagram que hoy es su cumpleaños y que quisiera estar con personas con las cuales ya no puede, haciendo referencia a Legarda. Todos, como saben, mañana es mi cumpleaños y estoy muy agradecida con Dios, con la vida, por todo. En fechas como esta, tú quieres estar con todas las personas que amas. Lastimosamente por cosas de la vida, pues bueno, ya sabemos. Pero estas personas siguen en mi corazón hoy siempre. Por otra parte, pues mi regalo de cumpleaños de mí para mí es que me voy a ir para el Tomorrowland. O sea, me regalé ir al Tomorrowland. Entonces, me encantaría que ustedes me enviaran referentes de vestuario que les gustaría que yo use en el Tomorrowland. Más de mal por 10. Próximamente saldrá una canción de Luisa Fernanda W. en colaboración con Ilza Primera. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse.